Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Hemos terminado el proceso de aplicación de la PSU y por lo tanto podemos comenzar el proceso de análisis de toda esta información recogida y publicar resultados según el calendario que estamos comprometidos. No van a haber atrasos, está todo dentro de los plazos. La aplicación de hoy día y de ayer, esta tercera aplicación, culminó sin ningún local suspendido ni con problemas de aplicación. Todos los convocados que asistieron pudieron rendir sus pruebas en condiciones de normalidad, lo que realmente era algo que estábamos esperando poder terminar con esto. Las cifras son difíciles de interpretar, no es tan claro porque nosotros convocamos a muchas más personas que las que habían estado imposibilitadas de rendir previamente. Convocamos al doble de las personas que habían tenido problemas con los locales de rendición al extremo de no haber podido rendir. Por lo tanto, la asistencia habría que compararla con esas cifras originales que habíamos dicho respecto de personas que habían estado imposibilitadas de rendir. En el caso del lenguaje, rindieron prácticamente 2.000 personas. Las personas habilitadas para rendir eran mucho más porque incluimos a las personas que tenían la opción de rendirla y se les conservaba su mejor puntaje. Convocamos a 5.000, 100 y tanto, y en realidad los que habían estado imposibilitados previamente rendir eran del orden de los 4.500. En el caso de matemáticas, los números son mayores. Convocamos casi al doble de los que estaban habilitados para rendir. Y dentro de ellos, casi 4.000 personas rindieron su prueba de matemática hoy. Son cifras que son importantes. No es claro si estas personas que rindieron, todas ellas, pertenecen al grupo de los que habían estado imposibilitados de rendir previamente. Por lo tanto, no podemos hacer las cuentas definitivas de la asistencia. Pero hay que recordar que en una PSU normal, en una PSU sin estas aplicaciones reiteradas que hemos tenido, el porcentaje de inasistencia es del orden del 12% históricamente. Por lo tanto, creemos que tenemos una cantidad muy, muy grande, una asistencia que va a ser bastante parecida a la de un proceso sin estas dificultades. Finalmente, yo quisiera agradecer, agradecer a los postulantes en primer lugar, que perseveraron, que habían estudiado y querían rendir su prueba, porque esta asistencia muestra realmente ese empeño en dar la prueba, lo que es algo muy valioso, porque son personas que tienen esperanza en proseguir estudios y por eso la han rendido. Y la rindieron muchas veces en condiciones difíciles, de hecho, varios de ellos tuvieron que, miles de ellos tuvieron que asistir tres veces a rendir la prueba. Por lo tanto, creo que merecen un reconocimiento y unas felicitaciones por este esfuerzo. En segundo lugar, quisiera agradecer a los voluntarios, a las personas que prestaron, los locales, a muchas instituciones que colaboraron y al personal de aplicación, que también en esta oportunidad tuvo muchísimo más trabajo y un trabajo de una naturaleza distinta a la que han tenido en otras oportunidades, producto de las condiciones especiales. Pero también hay que reconocer que todos los años este proceso funciona, esos 25.000 personas que son personal de aplicación, esa cantidad, 10.000 salas de clase en todo el país, todos los años esto funciona con una gran colaboración, el país se moviliza, Carabineros apoya todos los años en roles distintos de los de este año, pero siempre hemos tenido la cooperación de una parte muy grande de Chile. Esto funciona porque todo Chile quiere que funcione, porque gran parte de Chile quiere que funcione. Y eso ha sido siempre así. Este año fue sometido a condiciones más extremas, pero siempre hemos tenido que agradecer. Y agradecer al personal del DEMRE que realmente ha trabajado de una manera increíble. Pudimos hacer tres procesos en un mes, tres procesos grandes, aunque estos últimos números no sean comparables a los iniciales, de todos modos es un proceso con una cantidad importante de aspectos logísticos a resolver. Pero también el hecho de tener tres pruebas, que son más de tres porque las pruebas no son una sola cada vez, en tener pruebas listas para ser aplicadas también es algo que se consigue con mucho trabajo y hay que reconocerlo. Bueno, así termino agradeciendo. El balance de Leonor Varas, la directora del DEMRE, respecto de este proceso que ya concluye, que decíamos por tercera vez, por tercera tanda, entonces se termina ya de rendir la PSU. Vamos a escuchar a Aldo Valle, que también es subdirector del CRUZ. El proceso de admisión a las universidades para el año 2020. Como ustedes saben, es el proceso de admisión un conjunto de momentos que se van sucediendo, pero había uno que era fundamental, imprescindible, que era la aplicación de las pruebas de selección universitaria. Y esto ha culminado hoy en el sentido de que aquellas y aquellos postulantes que por razones ajenas a su voluntad se habían visto impedidos de rendir, estas pruebas pudieron finalmente los días de ayer y de hoy hacerlo. Y también, en mi calidad de vicepresidente del Consejo de Rectores, quiero agradecer a distintas instituciones y a personas que nos permitieron finalmente cumplir con esta etapa imprescindible, fundamental del proceso de admisión. Desde luego, quisiera agradecer a las universidades que contribuyeron con su personal directivo, con locales y recintos en los que se pudo finalmente llevar a cabo esta segunda y tercera jornada de aplicación, desde luego a todo el personal constituido en los recintos de aplicación, a los examinadores, a los jefes de local y desde luego al equipo permanente del DEMRE, que ha hecho un largo esfuerzo durante todo este tiempo. Y, nombrando a instituciones, quisiera agradecer al Ministerio del Interior, que en todo momento ha prestado un apoyo de manera prudente, responsable, oportuna. En ese mismo sentido, también agradecer a Carabineros de Chile porque ha hecho una contribución de servicio público en los términos, en las formas y en las medidas que pudimos conversar en distintos momentos con la instituciones, con el Ministerio del Interior, a efectos de que finalmente no pudiera tener lugar. Es anormal que en un proceso de admisión se haya requerido de la presencia policial explícita, pero eso obviamente no se debió a una decisión voluntaria de parte del Consejo de Rectores ni del DEMRE, se debió a hechos de público conocimiento. Muchas personas, muchos y muchas postulantes se vieron impedidas en la primera fecha de aplicación de rendir sus pruebas debido a la acción de terceros que, en muchos casos, por la fuerza, por vías de hecho, impidieron que hubiese las condiciones de confianza, de serenidad, de tranquilidad que se requiere para rendir una prueba como esta. Bueno, ahí están las palabras del Vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, y haciendo un balance, por supuesto, valorando el apoyo también del Ministerio del Interior en esta oportunidad histórica en que la PSU se rindió en tres partes, en que fue necesario el apoyo de carabineros, como estamos viendo en las imágenes, y ir modificando, ¿no es cierto?, en cada una de las veces que se rindió este examen, las condiciones para que todos los postulantes lograran llegar a... Gracias. Gracias.